Buenos días, buenos días para todos. Hoy, domingo 24 de enero. Están muriendo enero. Enero trae 31 días. Bienvenidos a Juicio a la Noticia, con los titulares más importantes de la prensa en Venezuela y algunos medios extranjeros. Estaremos trabajando para ustedes desde el portal NEC Noticias Arturo Enríquez y quien tiene el inmenso placer de conducir, moderar este programa, Ángel Monagas. Mi Twitter, Periscote, Instagram, arroba Ángel Monagas. Me pueden escribir a mi WhatsApp 04146318141 o mi correo anmondoce arroba gmail punto com. Como siempre, nos inclinamos para hacer la bendición de hoy en nombre del Padre Celestial. Le pedimos que nos ilumine, que nos dé fuerza, que nos permita vislumbrar bien los caminos que Él nos muestra y que siempre su mirada está pendiente de nosotros. Aunque nosotros solos nos recordamos de Él cuando tenemos problemas, Él nunca se separa de nosotros. Señores, saludos cósmicos a todos. Estamos en el canal de NET Noticias. También en caigaquiencaiga.net. Allí tenemos un podcast y, por supuesto, que la fuerza los acompañe el día de hoy, domingo 24 de enero. Esto va a ser a través de NET Noticias todos los sábados y los domingos. Los lunes, de lunes a viernes, estamos en otro canal. Bueno, señores, la noticia que a mi juicio hoy, porque yo también hago el juicio, va a ser noticia gesta. Jane History da espaldarazo a Guaidó. Estados Unidos mantiene control total del dinero de ayuda humanitaria para Venezuela. Ahora, el encargado de negocios para la oficina externa estadounidense en Venezuela es contradictorio porque quien cree este problema, él mismo, en un programa de radio que tiene en Bogotá, dijo que le había entregado al gobierno interino un billón de dólares. Si él había entregado un billón de dólares, no tiene el control. Él tiene el control posterior que se somete a papeles, a el papel aguanta todo. Yo puedo buscar un amigo que no sea yo y le contrato tal cosa. O sea, el rollo lo creó él y ahora lo termina de enredar un poco más. Sin embargo, había que preguntarle si el nuevo secretario de Estado respalda esta situación, si el presidente Joe Biden de los Estados Unidos respalda esta situación, porque el canciller del gobierno interino, el señor Julio Borges, señaló que había que rendir cuenta. O sea, aquí nadie está hablando de corrupción. Aquí lo que están hablando es de rendir cuenta. Lo mismo pidió Antonio de Desma y lo mismo pide el pueblo venezolano. Y no, y yo tengo que ser honesto con ustedes, no tanto por Guaidó, sino por lo que rodea a Guaidó. El caso de Paraguay no tiene que ver con las ayudas. El caso de Paraguay tiene que ver con un caso de corrupción claro y específico. Por si acaso, oye, no me había puesto el reloj el día de hoy. Entonces, quiero ser muy preciso en este tema. Yo creo que esta va a ser una de las noticias más importantes. De todas maneras, usted puede visitar el portal caigaquiencaiga.net. Hay otra noticia importante hoy que son las protestas en Rusia. Y fíjense que uno dice, conchale, hasta en Rusia salieron a protestar más de 100 mil personas. ¿Por qué en Venezuela no? Porque no hay liderazgo. Porque la gente no cree en los liderazgos. Un hombre que llenaba calles enteras ahora no llena el confesionario de una iglesia. Y yo los mato con esta sencilla pregunta. Hay muchos que dicen que uno tal, que uno cual. No, no. Nosotros somos caiga quien caiga. Ahora, yo le pregunto a ese que defiende lo que ha pasado. ¿En estos dos años estamos mejor? Respóndame con honestidad. Y voy a hacer siempre esta pregunta hasta que me den una buena respuesta. ¿Estamos mejor o estamos peor? ¿Estamos mejor o estamos peor? ¿Estamos más cerca de la libertad o no? ¿Los que están manejando el coroto de la oposición están tan mal como está usted o pasando penurias como está usted o no? ¿Cómo están muchos de esos exiliados dándose la dolce vita? Que no es el común denominador porque el 99% de los venezolanos que emigran larga el pelero. Suda la gota gorda para ganarse el dinero. Entonces, son preguntas que uno se hace. Otra noticia. Guaidó le respondió a Jorge Rodríguez. Ustedes deberán rendir cuentas por el saqueo. Pero hay que decirlo, Guaidó. O sea, el problema de esto es que Jorge Rodríguez no tiene moral para pedir cuentas de nada. Porque los chavistas acabaron con todo y el queso que había en la mesa también se lo llevaron. Pero hay que decirlo. Nosotros vemos prácticamente solo a Guaidó en eso. Hay que sacar casos de corrupción de esta dictadura. Hay que decirlo. Si no lo decimos, la gente no lo va a saber. Y otra noticia que tenemos en nuestro portal, el ascenso del empresario José Manuel amparan. No amparan, sino amparan. Otra noticia también está un poco. Un venezolano que compró esto todo de caiga quien caiga punto net. Un edificio en Sara por seis millones de euros. Pero bueno, no necesariamente tiene que ser de la corrupción. Carlos Alaimo, nuestro amigo Carlos Alaimo, editor del diario Versión Final. Dijo ayer que hoy 23 de enero es una fecha que obliga a los venezolanos a revisarnos. Eso es verdad, Carlos. Tenemos que revisarnos todos y cada uno. Dejar de ser tan históricos. Esos discursos pomposos que al 23 de enero. Vamos a revisar nuestra conducta. Vamos a revisar nuestro estilo de vida, Carlos Alaimo. Es buena esa invitación que haces. Pero lamentablemente parece que no te prestan mucha atención en el interinato. Otra información que nos parece que también hoy va a... El chavismo había dicho que solamente iba a hacer elecciones de gobernadores este año. Pero no descarta ayer, según dijo el propio Nicolás, no descarta hacer elecciones de gobernadores y alcaldes. Y otro tema que ayer trató el chavismo, por cierto, no sé si lo tenemos acá en el portal. El problema... Aquí está. Movimientos divisionistas dentro del chavismo. Es que claro que el chavismo está dividido. A nosotros nos gobierna una confederación de mafias. El chavismo está dividido. La división del chavismo no es ideológica. No, 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 ni siquiera es generacional. Es los que han metido la mano en la cosa, los que quieren meter la mano en la cosa, los que la metían y ya no la meten, y los que ni meten ni sacan. Ese es el debate dentro del chavismo. En el chavismo hay un debate, porque también en el chavismo la gente de la base y los dirigentes ven como hay unos que no se compadece su nivel de vida con los ingresos. Un gobernador vive del sueldo de gobernador. Un diputado vive de un sueldo de diputado. Hay algunos dirigentes que no tienen ni sueldo y cómo viven. Y ni trabajo, porque no los ve uno trabajando. No son ni taxistas, ni choferes, ni gerentes, nada. ¿Cómo viven? Esa es la pregunta que dentro del chavismo. ¿Hasta cuándo van a ser ustedes, señores de las bases chavistas tontos, útiles de estos tipos, que se han enriquecido con su trabajo? Lamentable también es que la oposición no le saque provecho a la división que existe. Y es cierta dentro del chavismo. Eso es cierto. Usted ve la vida de un juez. Por cierto que ayer hubo la sesión del año judicial, el inicio del año judicial. Yo digo el inicio del año perjudicial, porque es que el poder judicial también está politizado, chavistas, etc. Pueden tener credenciales académicas, porque el papel aguanta todo. Yo he visto doctores en derecho del chavismo que escriben culo con K. Que no saben hacer la O con una moneda. Pero son doctores, postdoctores. Moralmente ni les digo. Por eso es que yo digo que se inició el año perjudicial para Venezuela y para cada región. La oposición tiene que sacarle provecho a eso. Pero es que la oposición venezolana. Bueno, la oposición venezolana no. La oposición política de la mesa de la unidad no está en nada. No está en nada, señores. Y debiera sacarle provecho a eso. Vamos a comenzar con los titulares. No hay prensa impresa a esta hora de la mañana. Salvo, les quería traer este titular del Heraldo. Las indeseables secuelas que deja el coronavirus. Y digo esto, el Heraldo de Colombia, porque lo certificó. Caída del cabello, insomnio y dolores en el cuerpo son algunos de los efectos que personas recuperadas de COVID-19 siguen presentando meses después. Esto es verdad. El post-COVID deja una secuela de verdad bien fea. De verdad, verdad, bien fea. Vamos con el portal El Universal. El portal El Universal, otra vez con la materia de Salvo El Universal. Reportan 450 nuevos casos de coronavirus en el país. Aquí está. Presidente de Paraguay, Juan Guaidó, le robaron 360 millones de dólares a Venezuela. Dice el señor, el número 3, Jorge Rodríguez. Delcy Rodríguez también declara hoy. Diferida para el 26 de febrero videoconferencia con Guyana y Venezuela. Y presidente Maduro, ellos lo llaman presidente, dispuesto a establecer diálogo con el gobierno de Joe Biden. Pero el gobierno de Joe Biden, le voy a dar este adelanto. Joe Biden dice que está dispuesto a dialogar con el gobierno de Nicolás. Una sola cosa pide. Elecciones presidenciales este año. Por supuesto, en paralelo, con un nuevo CNE equilibrado y observación seria. Si Maduro cumple eso, no hay problema. Yo he hablado con gente de la gente de Biden a nivel latino. Y ese es el planteamiento base de Joe Biden. Así que Maduro, no disfraces las cosas. Son los titulares más importantes que trae. Bueno, también sale aquí la protesta contra Bolsonaro por su gestión ante la pandemia y atraso en la vacunación. Calula da Silva moviendo las cuerdas allí. Moviendo las cuerdas. Denuncia también ejecutivo. Denuncia ataque terrorista en gasoducto del oriente del país. Las películas, como siempre, del chavismo. El diario 2001 le da titular de primera plana. Perdón, le da titular de página web. O sea, el front de la página se lo dedica a esto. Presidente Maduro dispuesto a construir nuevos caminos con Estados Unidos. Venezuela está dispuesta a pasar a la página. Estados Unidos también. Elecciones presidenciales. Nuevo CNE. Observación seria. No los chulos que trae usted allá a beber aguardiente y a putear en Venezuela. Perdonen que se los diga. Venezolana es asesinada de un disparo por su pareja en una fiesta. Esto es fuera de Venezuela. History expresa que ayuda humanitaria no se entregó a políticos. ¿Y Guaidó qué es? Digo yo, será extraterrestre. Juan Guaidó rechaza acusaciones sobre robo de activos criollos. Nadie, es decir, por lo menos los que hemos pedido, que rinda cuentas. Es que rinda cuentas. Nada más. Son las notas más importantes del diario 2001. El diario El Nacional también se va con una de COVID. Venezuela registró 450 nuevos casos de COVID en las últimas 24 horas. También comenta hoy el diario El Nacional en el front de su página. 20 años de los cambios en el bullpen con los que Chávez puso su bota. Bueno, muchos que formaron parte de ese gabinete. Parlamento chavista discute la realización de elecciones conjuntas. Porque ahí tienen un rollo. Ahí tienen un rollo. Algunos dicen que tienen que ser conjuntas. Otros separadas. Porque si no pierdo de gobernador, voy para la alcaldía. Lo que yo creo que ahí no, manejando ellos el CNI la cosa, no son muchas las ilusiones que se hace. Bueno, son las notas más importantes del diario El Nacional. El diario tal cual, en el front de su página, dice, Madre de la capitana Sorani Salazar, le pedimos a Jorge Rodríguez que nos atiende. Y no nos va a atender, nos atiende si le da la gana, porque él es así. Jorge es muy bueno para lo malo, muy malo para lo bueno. Bueno, los casos de COVID-19 disminuyeron este 23 de enero a 450, pero persiste alerta en Distrito Capital. A la sombra de un parlamento comunal, Maduro reveló nuevas reuniones secretas con la oposición. Ahora la vaina comunal. Que yo sinceramente digo, estos tipos, no se les ocurre algo que uno diga, ¡ÓNCHALES, qué bueno, qué maravilla! Ahora vamos a tener esto, aquello. Nada, pura pendejera, pura burocracia, es que no hacen nada, nada que nos ayude a nosotros a salir de este atraso, de esta depresión económica que está. No hacen nada. Leopoldo López pide reconocer errores y conformar nuevamente una unidad. Habla por ti, Leopoldo, habla por ti, por ti. Son los titulares más importantes del diario tal cual. El diario versión final del Zulia, también se va con una de COVID, también señala una declaración de Guaidó. respondió a Rodríguez, ¡Ustedes deberán rendir cuentas por el saqueo! López Obrador está señalando que Biden destinará cuatro mil millones de dólares a Centroamérica para frenar migraciones. Bueno, a Venezuela, al interinato le dieron un billón de dólares. Muere urólogo Miguel Hernández, quinto médico Zuliano, que sucumbe ante el coronavirus esta semana. Cinco esta semana. Estos son los héroes de blanco que yo vengo hablando. El personal médico, personal médico, enfermeras, hasta los camilleros. De verdad que es un honor que ellos trabajen así para nosotros. Venezolana embarazada muere tiroteada en manos de su pareja en Colombia. Son las notas más importantes del diario versión final del diario plural del Zulia. El diario La Nación del Táchira tiene un hashtag, el precio de la muerte. Inhumaciones y cremaciones se pagan en pesos y en dólares a nivel nacional. De otros tres estados llegan los ataúdes. Algunos son hasta de cartón. Entre 12 y 14 muertos ocurren por día, pero oficialmente no son todas por COVID-19. Cuando no hay dinero usan las bolsas fúnebres. Algunas de las otras titulares del diario La Nación. Venezuela es el país del dólar a 80 centavos. Deportarán a madre venezolana que fijó secuestro de hija de 11 meses en Colombia. El observatorio venezolano reclusos de procesados, reclusos venezolanos son condenados al abandono por estar lejos de su tierra natal. Dice vamos a ver, vamos a refrescar aquí esta página porque me parece extraño. Estoy viendo algunos titulares de ayer. Seis meses sin casa en El Chorro, en San Fernando de Apure, dice La Nación. Asesinada apuñaladas, asesina apuñaladas a su madre porque ella le exigió que terminara la fiesta. No aguanta juego ese, pero es lamentable. Detienen a la esposa del opositor ruso Alexei Navalny en Moscú. Grandes protestas en Moscú. Por cierto, falleció el presentador Larry King. Este fue el mismo que entrevistó a Chávez y dijo que Chávez hablaba muy bien inglés. Lula pide que Maduro sea reconocido único y legítimo presidente de Venezuela. ¿Cuánto le están dando? Tribunal Supremo de Justicia promete resguardar el exequivo y llevar a la justicia a exdiputados de la Asamblea Nacional. Qué imparcial este hombre. No puede ser juez, Michael Moreno. ¿Qué no puede ser magistrado? Movilidad restringida a partir de las 3 de la tarde en Fernández Feo. Vamos a ver acá otro. Muere arrollada menor de edad en Lengüeta en Barinas. Una de las víctimas en Trocha, El Palmar, tenía una semana de estar desaparecida. Se avizora una pugna por la gobernación del Táchira. El diario El Caraboveño dice, muere un tercer bebé por COVID-19 en Venezuela en menos de una semana. Tres niños y la gente dice, no, es que a los bebés no les da COVID. Si les da COVID y a los jóvenes también y lo pegan, lo contagian pendientes. Guaidó rechazó nuevo montaje de Maduro. Mientras usurpen funciones, seguirán protegidos los activos por nuestros aliados. Jorge Rodríguez pidió a Paraguay, Argentina y España ayuda para investigar a Guaidó. No, Colombia expulsó a sargento activo del ejército venezolano. Parecer estaba ya sin ninguna justificación y a nivel militar eso es necesario. Maduro denunció ataque terrorista en gasoductos de Barcelona. Será la guerrilla amiga del que lo hizo. Movistar lidera campaña en Colombia contra hurto a redes de telecomunicación. Telecomunicación, producción y transporte de alimentos están en alto riesgo por escasez de diésel. Peligro, alerta. Fumbisirs registra test temblores en Trujillo y Zulia. SAD sigue preso y jueza que le daría cárcel domiciliaria. Tiene COVID. Juan Pablo Juanipa dice, hoy 23 de enero es día para honrar a todos los defensores de la libertad. No, chico, Juan Pablo, despavílate, hermano. Hay que salir de lo histórico e ir a la práctica, a lo vigente. Dejemos la historia para los historiadores. No la perdamos, pero hay que producir nuevos hechos. Hagamos historias. En vez de hablar de historia, hagamos historia. Juanipa. Arriesguemos pellejo. Sale también la declaración de History. Reitera que Estados Unidos mantiene control y verificación de la asistencia humanitaria. Más de mil detenidos en Rusia, dice el diario El Caraboveño. Reporte confidencial en Margarita. Vamos a ver. Aquí sale Alfredo Díaz. Un gobernador, de verdad, que como gobernador queda muy lejos. Bueno, sale Morel Rodríguez. Este quiere volver a ser gobernador en Macanao. Iré a unas primarias si son transparentes. Está hablando claro y diáfano. Alfredo Díaz renovó llamado a la unidad superior para una salida democrática. Muy mala su gestión, de verdad. Muy insípida. Los contagios diarios se frenan a nivel global, pero no las muertes. Algunas de las notas del diario Reporte Confidencial. Vamos a ver si aquí aparece otra. 800 niños neospartanos se recrearán en Diverland cada semana a través del plan 200 Carabobo. Exigen acciones a entes de seguridad para frenar robos en instituciones educativas de Nueva Esparta. En Anzuategui, PDVSA reporta que explosión de gasoductos dejó dos personas heridas. Tribunal priva de libertad militar y empresarios por extorsión. Ahí está metido hasta un fiscal militar. Bueno, algunas de las notas importantes del reporte confidencial. El diario La Prensa. Vamos a ver los tres titulares. 23 de enero, 60 años de vigencia de la Constitución Republicana del 61. Juan Guaidó, la democracia siempre está en juego. History, Estados Unidos mantiene el control del dinero de la ayuda humana. No entendemos mucho. Va a tener que explicar mejor y además hay que ver si el secretario de Estado mantiene. Larencio ofrece clase virtual sobre crisis venezolana en Harvard. Bueno, esta. Bueno, estos guaros reclaman sus derechos en el Día de la Democracia. Basave pidió a la Virgen de Altagracia por el cese de la pandemia. Precios de arroz y pasta se dispararon en 15 días. Los precios están vueltos locos. De verdad, vueltos locos. Hay también aquí un pronunciamiento de Cabrera sobre el maltrato obstétrico en un centro de salud y clases online se mantendrán en 2021. El diario Primicia de Ciudad Bolívar sale con las declaraciones de Maduro. Ataque terrorista, dice Maduro, contra gasoducto de PDVSA. Sismos acuden a la Antártica y Chile este sábado. En Chile incluso hubo un aviso de tsunami. Corte Interamericana de Justicia posterga audiencia sobre el exequivo. Casi 10 millones de bolívares cuesta un kilo de carne. Casi 10 millones de bolívares. Increíble, señores. A lo que hemos llegado. Ahora lo que van a hacer es que le van a quitar ceros a la moneda. Crearán un centro de atención para las víctimas de invasiones. Nuevo jefe del Pentágono tendrá que lidiar con racismo. El nuevo jefe del Pentágono por primera vez es un hombre de raza negra. Biden está rompiendo esquemas en esta situación. El nuevo Gerald de Miami dice Demócrata frenan expectativas sobre ley migratoria de Biden. Porque no quieren crear mucha expectativa con eso. Hay un nuevo mega millonario. Desayunó con mil millones del mega millón en la mesa. Este restaurante japonés es sensación en España y América Latina. Trae a Miami una experiencia inigualable. Inigualable dice acá el nuevo Gerald de Miami. En otra noticia del nuevo Gerald. Vamos a ver. Arrestan a hombres de Texas por ataque a Capitolio y amenazas. Rolando Romero muestra una versión mejorada en el ring con un triunfo por knockout técnico. Boris Johnson presiona a Biden por nuevo acuerdo comercial. Ser rico en Miami tiene otro beneficio. Tasa de vacunación más altas en barrios de lujo. Bueno, para que vean ustedes. Esto pasa en Miami. En otra información de la Florida. El mejor amigo del hombre al rescate de su amo en Miami para luchar contra el COVID. Y aquí aparece un gallo. Déjame ver gallos en los callos. Cuidado que le puede costar caro si les echa de comer. Bueno, noticias de Venezuela. Venezolanos que quieren quedarse en Estados Unidos deben saber esto sobre suspensión de deportación del DED. Y el diario Las Américas, también radicado en la Florida, dice Biden y los augurios para la economía de Estados Unidos. Florida no logra reducir la curva de nuevos contagios y fallecidos, dice el diario de Las Américas. Vamos a ver qué nos dice el pitazo antes de pasar a otra. Vamos a ver qué nos dice el pitazo. El pitazo siempre, como siempre, muy bien informado el pitazo. Anzuategui reporta que explosión de gasoducto dejó dos personas heridas. Vamos a ver. En otra información del pitazo. Colombia expulsa a sargento activo del ejército venezolano. Bueno. Algunas de las notas del pitazo. Wuhan cumple un año de su primer confinamiento por coronavirus. Fiscal general confirma detención de cinco implicados en red de prostitución de Apure. Identifican a sujetos baleados por el 6CPC de Por la Mar. Dos fuertes sismos acuden a Antártica y Chile. Hubo aviso de tsunami. Vamos a ver con los videos de hoy. Qué nos traen los videos de hoy. Usted los puede ver en mi timeline de Twitter. Arroba Ángel Monagas. Escuchen esto. Escuchen esto sobre los detenidos de Azul Positivo. Escuchen esto. El 12 de enero fueron detenidos. Desde el 2004 luchan contra el VIH y hacen campañas de educación sexual. Además trabajan con la oficina del alto comisionado de los Estados Unidos para los refugiados de las Naciones Unidas. Cinco trabajadores han sido detenidos. Lea Galli. Una falta en cinco. Nos faltan cinco. Nos faltan cinco. Nos faltan cinco. Hola. Nos faltan cinco. Nos faltan cinco. Yo también lo digo. Injusta su detención. Aquí está. ¿Qué pasó con las multitudes que lo seguían? Preguntamos en dos años. ¿Las perdió por qué? Vean ustedes la foto completa. Vean la foto completa. ¿Cómo era y cómo es? ¿Cómo era y cómo es? ¿Qué pasó allí? ¿Por qué eso? El caso de Rusia. Miren las protestas en Rusia. El pueblo de Rusia salió a la calle. Vean ustedes esto. No comen cuentos los rusos. Miren. Miren ustedes. Escuchen a la gente. Miren a la gente. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Aquí está Carlos Alaimo con su editorial de ayer. Y aquí está Maduro. Maduro. Alertó de la existencia de un puñado de divisionistas. Vamos a ver qué dice Maduro. Oído por los divisionistas lo digo. Porque hay unos divisionistas por ahí tratando de dañar el chavismo desde adentro. Oído. Lo alerto. Por primera vez lo alerto. Cuidado con los divisionistas que tratan de llamarse marxistas, leninistas y que son más chavistas que Chávez. Cuidado porque el estra está a la mano del imperialismo norteamericano. Cuidado con el divisionismo. Alerta en los barrios, en las fábricas, en las universidades. No, Maduro. Lo que pasa es que hay gente que está abriendo los ojos dentro del chavismo. Y ven que ustedes cada vez están más gordos, más ricos. Muchos dirigentes regionales, municipales y otros pendejos. En el hospital universitario la gente tiene que llevar hasta la jeringa. Hasta la jeringa, por decirte algo. Y eso pasa en todos los hospitales del país. Aquí también está hablando de las elecciones el señor Maduro. Escuchemos. La oposición está proponiendo que hagamos elecciones conjuntas de gobernadores y alcaldías. A mí no me gusta mucho la idea. La ley no lo permite. Porque dice que en un acto debe elegirse la autoridad regional y en otro acto debe elegirse el alcalde. Pero eso está en debate. No me corresponderá a mí. Eso es mentira si se pueden hacer conjuntamente. El problema es que primero que esa oposición que él dice son es oposición. Esos son chavistas llamados opositores. Ni siquiera yo califico de oposición a toda la MUD y el G4. El pueblo venezolano inmenso es opositor. Ahora, el problema que están planteando estos partidos que salieron raspados en la elección de la tapa amarilla el 6 de diciembre, que para ellos es más costoso hacer dos procesos. En cambio, uno solo hacen una sola inversión. Un problema de orden económico más que político, porque ellos saben que igual van a perder y que la mayoría las va a ganar otra vez el chavismo. Cuidado, y si no gana más, porque ellos tienen el plan república, tienen los miembros de mesa, tienen los funcionarios del CNE. Es imposible que pierdan. Miren esta foto. Esta foto dibuja un poco la realidad de un país. Miren, a falta de sueldo digno, así sobreviven muchos funcionarios honrados en Venezuela. Miren, esta foto dice todo. Este es un funcionario honrado. Miren cómo está vendiendo. Qué tristeza, chico. Yo veo esta foto y me da mucho dolor, me da mucha tristeza. Y así están los profesores universitarios, los maestros, los médicos. Este es el país. Y tenemos 21 años en esto. Y tenemos una oposición que no sale de abajo. Pero ellos siguen arriba. No sale de abajo, pero ellos siguen arriba. Bueno, alguna de las notas que yo les quería. Miren, esto es en Dubái. Miren Dubái. Como Dubái, pueblo miserable. Miren lo que es ahora. Tiene más de 70 centros comerciales en una sola zona. O sea, el centro comercial más grande del mundo. El edificio más alto del mundo. Miren cómo logró eso Dubái. Y que nosotros no lo podamos hacer. Triste. Lamentable, señores. Bueno, mis amigos. Y llegamos al final del programa por el día de hoy. Las bendiciones del Padre Celestial sobre todos y cada uno. Saludos cósmicos donde quiera que se encuentren. Que la fuerza los acompañe. Hoy domingo, 24 de enero. Ya usted vio las noticias. Ahora hágales el juicio. Caiga quien caiga. Feliz día para todos. Nos vemos mañana nuevamente. Usted sabe por qué canal. Saludos a Arturo Enríquez de NET Noticias. Nos volvemos a ver el próximo sábado acá en NET Noticias. Que también tiene muy buena programación. Y yo voy a estar todos los fines de semana acompañándolos en este canal. Nosotros no descansamos. Para nosotros es igual un lunes o un domingo. Solo cambiamos de lugar. Feliz día para todos, mis queridos amigos.